Música Pasto Nariño avanza en la conectividad de la tecnología gracias a diferentes programas del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el cual invierte importantes recursos en el municipio un balance muy positivo, creo que son hechos entregamos 19 puntos digitales en cuanto a corregimientos una reunión con las mujeres, con los artistas y atresanos creo que es un tema muy importante un gran reto tener equidad en la conectividad en el sector rural esa es la gran apuesta, estamos en una cobertura del 9% por lo menos tenemos que llegar al 50% la inversión que ha hecho el Ministerio es alta porque son 19 nuevas zonas donde va a haber wifi gratis el costo exacto si los ministerios tendrán que hacerlo pero es un costo bastante alto y es el inicio de llegar a una cobertura del 50% en todo el sector rural es aprovechar la tecnología para que la gente pueda vender sus productos y es buena la apuesta del Ministerio vamos a seguir trabajando de la mano del alcalde porque esta ciudad, y yo lo quiero dejar bien claro, va a quedar en el 70% de conectividad ese es un esfuerzo que estamos haciendo en conjunto con el alcalde y el gobierno nacional y serán muchas más las buenas noticias que tendremos durante estos dos años de gobierno que le queda al presidente Iván Duque en temas de recursos podemos decir que son más de 10 mil millones de pesos que hoy estamos ya ejecutando en este año solo 2020 sin contar el 2021 y 2022 porque estos colegios estarán conectados a 10 años estas zonas digitales van a traspasar el gobierno del presidente Duque hasta el 2023 y eso quiere decir que nosotros no estamos pensando a corto plazo sino en una política clara donde la tecnología y la conectividad se vuelvan algo esencial para todos los colombianos miren, es que para eso están las zonas digitales que son completamente gratuitas ahí no tienen necesidad de pagar absolutamente nada y las hemos venido trabajando nosotros tenemos unas zonas digitales pero también el alcalde ha mantenido otras zonas digitales donde todos los ciudadanos pueden ir y de manera gratuita se puede utilizar la conectividad en los colegios la conectividad va a ser completamente gratuita y este subsidio del estrato 1 y 2 solo pagan 8 mil pesos entonces yo lo que creo es que estamos haciendo acciones contundentes, concretas y sobre todo para que esta ciudad y todo el país quede el 70% conectado